Y es que es normal que los chicos quieran volver a hacer Macopla, porque por esta pasarela desfilan los mejores artistas y los más guapos. Yo sé, Juliana, que tú lo quieres para ti sola, pero lo siento, no te hagas ilusiones, porque Manuel Carrasco se debe solo a su público. Lo sabes, Juliana. Pues buenas tardes. Bueno, Gemma, yo espero que no me tengas demasiada envidia, porque estoy con un hombre guapo, que canta muy bien, que va a venir a presentarnos dentro de muy poquito su segundo single, que es compositor y que se llama Manuel Carrasco. Pero Gemma, que no te preocupes, que dentro de un momentito va a estar contigo y con todos ustedes. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Se llama Copla. En primer lugar, quiero decirte que es un auténtico placer, que tanto personal como profesionalmente te admiro muchísimo, y sobre todo, tenerte aquí con nosotros es una alegría para todos. Para mí igual, es un placer, ¿no? Siempre he seguido el programa y, bueno, en cierto modo, la ilusión de los chavales me identifico mucho con todo eso, ¿no? Y al fin y al cabo, la copla también me tira, ¿no? Es una música con bastante contenido y me tira, ¿no? Así que estoy aquí para disfrutarlo. Estás como pez en el agua. Además, después vas a poder cantarnos como decía tú... Como pez en la sopa. Como pez en la sopa. Eso no será por mi nombre, ¿no? Sí, sí. Manuel, te decía que dentro de muy poquito vas a estrenarnos en exclusiva tu segundo single. Pues lo voy a estrenar dentro de un ratito en el plató. Voy a cantar mi segundo single, que es el Menos Mal. Una balada así, con un corte, con mucha intensidad, ¿no? Yo creo que se esperaba de mí esta canción y la voy a cantar con toda la ilusión del mundo, ¿no? A ver si gusta. Además, Manuel Carrasco no solo es conocido por cantar bien, sino también por escribir unas letras preciosas que, bueno, se te coge el corazón. Y yo creo que ese pellizquito nace del sur, ¿verdad? Yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que en mi música, en mi deje y en mi manera de contar las cosas está ese pellizco del sur, está claro, ¿no? Me gusta... Yo con la música transmito emociones, me gusta escribir lo que siento, lo que vivo, lo que me hace de tilín dentro, ¿no? Y intentarlo hacer de la mejor manera, ¿no? Y cantándola como a mí me gusta, por supuesto. Y yo creo que eso llega a cualquier persona, tanto en un directo como a través de tu disco. Y también vamos a notar ese pellizquito de Manuel Carrasco con la copla, porque, señoras y señores, esta noche Manuel Carrasco también nos va a cantar Limón de Amores. Vamos a ver el Manuel Carrasco más coplero. Sí, sí, vamos a tirarnos ahí a la piscina un poquito. Pero no, la verdad que sí, que creo que ahí voy a dar mi toque un poquito más flamenco, está claro, ¿no? Una copla que me la intenta preparar un poquillo así y ya te digo, la voy a hacer como yo sé, va, a ver si gusta, ya te digo, a disfrutarla. Si lo vas a hacer como tú sabes, lo vas a hacer de maravilla. Bueno, Manuel, que luego te veo en otro rinconcito así en la intimidad y ahora vamos a ver qué nos tiene que contar Gemma. Gemita, que yo sigo por aquí hablando con Manuel Carrasco y luego te lo cuento entre tú y yo. ¡Qué suerte, tía Ana Juliana, qué suerte! Dios mío, qué chico más guapo. Rosa, ¿a ti te gusta Manuel Carrasco? A mí es que me encanta. Hombre, yo te voy a decir una cosa, a quien no le gusta Manuel Carrasco es que es algo... Es que es mi primo. Sí, no. ¡Ay, Carrasco! Es mi primo. Oye, había gente que se lo creía y tú cuando estaba en el hotel. No, antes estábamos hablando aquí mientras que soy Manuel Carrasco, no es que solamente voy a poner a todas las niñas, qué guapo, qué guapo, pero es que no solamente es que es guapo, es que tiene un arte, te encanta. O sea, sabe decir lo que canta, sabe interpretar lo que quiere decir, que de verdad es increíble. Esta noche, que no se pierde la gente, nuestra gala, porque va a cantar Limuna de Amores, Dios mío. Hay que ver. Bueno, que es una gala especial y diferente a las demás, aunque no nos va a faltar la emoción de un cara a cara entre dos concursantes. Vamos, que esta noche también tenemos reto. En el reto tienes que ser perfecto. Se te va la letra, o desafinas, o te cruzas con el pianista y ahí has palmado. Pues mira, el reto lo he visto bastante igualadillo. La verdad es que se ha visto un desacuerdo total. Con la decisión del reto, pues también ha habido mucha discusión y no ha habido unanimidad. No, lo he visto, yo creo que hemos sido justos, ¿no? Que podría haber ganado uno u otro. Era bastante igualado el reto. Y cada reto es diferente y también me alegro de que sea así, porque si no, no tendría chispa el programa. Estamos de vuelta en la tarde de Se llama Copla, cuando son las 8 y 27 segundos... minutos, perdón. Y seguimos en Canal Sur y en directo, deseando conocer el nombre del exretante que tendrá una nueva oportunidad. Bueno, el nombre exactamente no, porque seguro que se llama, bueno, más bien su identidad. Los teléfonos siguen sonando y seguro que Jesús tiene mucho que contarnos. Jesús, hola de nuevo. Hombre, a la puerta se tiene que llamar a Álvaro Cordero o Álvaro Hernández. Bueno, pues por el momento, Gema, las votaciones están de la siguiente forma, como podéis ver aquí detrás. Uno de ellos tiene el 34,72 y el otro el 65,28% de las votaciones. Ya saben que tienen que llamar para elegir a su retante favorito, al que le vamos a dar una oportunidad de colarse de lleno en la final de Se llama Copla. Y para ello hay que llamar al 905 50 10 10, si prefieren a Álvaro Cordero o bien enviar un SMS con la palabra Copla, espacio, retante 1 al 7699. Si por el contrario prefieren a Álvaro Hernández, pues tienen que llamar al 905 50 10 20 o enviar un mensajito de esos de móvil, un SMS con la palabra Copla, espacio, retante 2 al 7699. Esto va a seguir cambiando, Gema, y yo estoy un poquito nervioso hoy por saber cuál de los dos se va a colar en esa final de Se llama Copla. Nos vemos luego. Pues normal, yo también estoy muy nerviosa. Bueno, pues se juegan mucho los chicos, claro que sí. Pero todavía quedan unos minutos para votar por ellos, ¿vale? Ay, no sé si recordáis a estas concursantes que quedaron a las puertas del concurso. Tamara Beardo y María José Gil acariciaron el sueño de convertirse en la décima concursante de Se llama Copla. Pero llegó Laura Gallego y se quedaron las dos con la mía en los labios. Hoy lo vuelven a intentar, una por bulería y la otra por paso doble. Madrina. Madrina, uu, pedazo de Copla, María José Gil. Madrina. Por fuera jardín de rosas, por dentro zarza de espinas. Madrina. Esta madrina la has cantado toda igual, exactamente en el mismo tono. A mí me gustaría que te vieras y que vieras que lo mismo lo has contado, que lo has relatado, que lo has sufrido. Ha sido el mismo tono, el mismo tono. Para que me salga la voz tengo que apretar y he apretado a lo tonto, he hecho las dos partes iguales, lleva razón, Hilario. Pero además sin feeling y sin... No sé si te lo dije la vez anterior, tiene un pellizquito ahí. Lo que pasa que te he visto que estaba más como ensayando que actuando, ¿no? Estaba muy pendiente de la orquesta. Si es que no he hecho nada, es que me he limitado a gritar para que me salga la voz, porque de otra manera no me hubiera salido nada más que aire. María José Gil no... me parece que no ha comprendido lo que quiere transmitir la letra, pues la lleva a una velocidad enorme, unos movimientos en el escenario que no corresponden con lo que quiere transmitir la canción. Triste llevo una semana, ¿sabes? Pero que va, la verdad es que he estado ahí, he estado al revés, muy ilusionada y quiero cantar. No pude llegar a cantarla y siempre mi sueño siguió, pues claro, en esa cosa de cantarla aquí en Plató. Carteleras del Puerto y Madrina, dos coplas de nivel. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Un aplauso para nuestra laudita. Muchas gracias. Tú eres la culpable de que ellas no fuesen la décima concursante. ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad es que es una mezcla de sensaciones porque compartimos mucho, especialmente las tres, que estamos un poquito más unidas por esto de que venga, vamos a ver cuál se queda de las tres. Yo la verdad es que estamos tranquilos.